Un grupo de congresistas visitó Igor Paz el martes para ver todo el impacto que está provocando el operativo Estrella Solitaria, con el cual el estado de Texas busca detener el cruce ilegal de indocumentados. Es horrible lo que hemos visto, es un trato inhumano hacia los migrantes, dijo la representante federal Silvia García de Houston, que formó parte de la delegación. ¿Quién es la frontera? Bueno, pues es horrible, ¿no? Es horrible lo que hemos visto porque nunca imaginaba yo que iba a haber algo como lo que vi de hoy aquí en Texas. Siempre están las revistas que todas estas cosas están pasando en otros países. Por aquí está pasando en Texas, teniendo los boys, teniendo tanto la gente como animales. Así es que es horrible, es inhumano y sin Dios. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a pedir? Bueno, pues vamos a tratar de hablar con la Casa Blanca para ver si podemos hacer más. Ya sabemos que hay una demanda y van a estar en la corte en el 22 de agosto, porque ya saben que pusieron la demanda en contra del estado para que ya parara este Operation Long Star, que se dice en inglés, este programa de los boys, de todo lo que está haciendo. y también para tratar de estar seguro que la demanda que se lo hagan muy pronto, ¿no? Porque no podemos esperar años porque ya gente se está muriendo. Esto es injusto. Gracias. Es injusto. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.